¿Qué tal? Este canal no está monetizado, pero si quieres apoyarnos a mí y al editor de este mismo canal, ya sabes que puedes ir acá a mi Twitch y, bueno, ver todas estas reacciones en vivo. Gracias. Vamos a ver los shitposts que nos ha traído el día de hoy. Bingus. A ver, comenzando por Bingus. El tercero, jo, bro. Una pregunta. Si a los hombres se les dice mujeriegos, ¿a las mujeres cómo se les dice? Hombreiegos, men. Sencillo, ¿no? Creo. Yo siempre he pensado que a las mujeres se les dice a hombreiegos. ¡Puta! Swinging the music. ¡Oh! El cangrejo de la playa al ver que le pise a su madre. Cuando ves a alguien o te has preguntado, ¿qué sucede en su cabeza? Disculpa, papá. No. Las otras, mi hija y yo, tenemos una sorpresa para ti. Esto me identifica como peruano, eh. Eh, cuando ves el amor en algún lugar, lo ves y ya está, ¿eh? Me fijé en el carro primero, luego, mía. Un ladrón queriendo entrar a mi casa. Un ladrón que entre ahí, si te roba, no creo que te robe cosas, men. Yo qué todo más pienso que te roba por maldad. Yo después de 40 partidas consecutivas perdía. Adivinen cuál de los cinco tiene esquizofrenia. Hola. Yo cuando escucho que la puerta de mi casa se abre y recuerdo que hace unos momentos critiqué a MrBeast. ¡Oh! Cuando te sacan la IP, me. Moderadores de speedrun viendo como un speedrun de 7 horas, 48 minutos y 5 segundos para asegurarse que no estoy haciendo trampa. Y así ponerme en la tabla de 5048 lugar. Otro aquí, otro aquí, un, dos, tres, un, dos, tres. Ahí estamos, ahí estamos y ahí estamos. ¿Cómo se te queda el cuerpo, Willy? Otra vez. Sí, sí, sí. Tú llegas por aquí y dices, ostras, estos chicos van a invocar a la muerte. ¡No! Amigo, la casa. Su puta madre. ¡Oso de mierda de sabato y de cucha de tu madre! La mierda, wey, 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 wey. Mira, ya de por sí hemos visto leao siempre, bro. Pero por favor, bájale un poco de volumen a los que les recopilan shitpost, mey. ¡Wey! ¡Hala, me dejó sordo un rato! ¡Helao, helao! Los del B explicando a los del A cómo es el examen. ¡Vamos a flipar! El puto, es el puto Lucifer. Nos va a matar a todos. Nos va a matar a todos y nos va a comer vivos. Me va a encantar, es que va a ser increíble. Miren los tremendos chipas que me acabo de mandar. Y encima, caseritos, caseritos. ¿Qué mentiras ha expresado si usaste la bolsita de Lucchetti? Cerrá el culo. No creerás lo que estos tres hombres borrachos le hicieron a este perrito callejero. Uno de cada tres españoles ha llorado por culpa de esta pandemia. ¿Has llorado? Sí, claro. He perdido a mis padres. ¿Quién quieres que gane la Eurocopa? Te puedo dar un consejo, Capnade. Para que comiese tu canal de YouTube, publica video, weón. Ya está. No hay más idea. No te operes. Te quedará peor. ¡Señora! Señora, ¿estás seguro que tu hijo estará bien con los grandes en el trampolín? Madre. Pues claro, no le pasará nada. Nada solo porque ellos tengan 15 y el 7. El niño en el trampolín. Tengo recuerdos. Tengo recuerdos de ser ese niño, weón. A la burga. ¡Hulo! Ay, no, amigo, no. El amor duró poco ahí. El amor se fue. Se podría decir que ese amor fue explosivo. Oh, besa a una chica linda y después te miras al espejo. Este soy yo cada vez que veo a mi enamorada. Yo salpico un poco de agua en la pantalla de mi celular. Mi celular inmediatamente. ¿Se dieron cuenta de esto en el trailer del esqueleto gigante? Yo yendo a hacer examen de presencial después de estar dos años contestando con Google. Quiero ver qué dijo. Quiero ver, dijo el ciego. Todos se rieron, menos el sordo. Hola. Eso debe doler. Horrible. Ven para la torre espana. Ya veo por qué los niños juegan Fortnite, ven. Top 5 en realidad virtual. A Top Juegos. ¡Moscada, moscada! ¡Quítate a la verga! ¡Quítate, quítate! ¡Oh, besa a tu amigo convertirse en desodorante! Joven, tiene perdido el año porque usted no tiene ninguna tarea. La directora. Todos mandidos. ¿Cómo le vas a decir eso, güey? Cosas que solo los admins han hecho. Besar la mano. ¿Qué es eso? ¡Ah! Esto era pintar sobre la hoja la moneda. Eso es la típica regla, men. Usabas de todo para la regla, men. Lo más pendejo que usé para la regla, y me siento estúpido por decirlo, fue mi dedo, men. Salió chueco eso. Así más o menos esas líneas salieron. Este es el Tutti Frutti. ¿Cómo le llaman en su país? Creo que le llaman Stop alguno. Nadie, absolutamente nadie. Yo puedo verte porque estoy extremadamente ebrio. Amigo imaginario de la infancia, ¿pueden salvarme ahora? Pero en general estoy preocupada de, creo que la oscuridad siempre me asusta. ¡Qué basado! ¡Imbécil! ¡Ese huevón! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Sin tarde, hace arriba! Profe, usted ha pasado con la mínima calificación. Debería darle vergüenza. Yo. ¡Oh! No hay mejor sensación, men. Para todos los que somos burros, cuando aprobamos, a por la mínima nota, sentimos que hemos logrado la Champions, bro. Es un sentimiento único. No sé por qué mis padres dicen que debo madurar. Esos papás son muy bots, bro. Ya lo he dicho anteriormente. Ven anime. Imagínate que tu papá ven anime, bro. Imagínate que tus papás te inculque Ben Dragon Ball Z desde chiquito, bro. Señor, por favor, ¿me puede ayudar? Acaban de atropellar a mi abuela. Animal de Martin Garrix. Creo que entró al TikTok equivocado, ¿eh? Muy bien. Solo es eso, Miles. Un salto de fe. Ay. Ay, amigo, no. Oh no, el amor se volvió inteligente Para eliminar el machismo Hay que eliminar los derechos Yo creo que un bajo X100 X100 Esta señora si es de las enojadas Esta señora tiene 25 gatos en su casa Ya te lo aseguro Yo no sé cómo Es que tengo amigos que lograban salir Yo siempre intentaba Cuando intentaba yo salir Sin haber hecho nada A mí el profesor me paraba en la puerta Me decía A ver, a ver, a ver Tú, alumno Alumno leca Porque yo me he pedido leca Bueno, alumno leca A ver, muestre su cuaderno Ni modo, profe No, profe Me iba a botar algo Me iba a botar algo en la basura Porque el tacho de basura Estaba al lado de la puerta Aquí traigo a mi compa El de la ruta 54 Te vamos a dar en tu puta madre A ver, hijo de Tu puta madre ¡Ah! Veteranos de la segunda guerra Viendo cómo se hacen juegos Sobre el peor día de sus vidas Con skins kawaii de anime Y armas de neón Acá Papu Terminó Buen video, bingus Didididi Ito ¡Suscríbete al canal!